Veo la luz Me invita a creer Y estoy de pie Si me haya perdido Batallas ya he vencido Hoy vuelvo a nacer La vida pasa Y todo cambia El sol sigue Brillando y no falla Me levanté Para brillar Como nunca Llega de fe Aunque la vida se nubla Me levanté Para brillar Como nunca Llena de fe Aunque la vida se nubla Así de lo mal Tú ves Lo bueno Podrás cumplir Tu gran anhelo Ven y danza conmigo Rápido La cruz De la suerte aparecer Voy labrando lo que haré Yo jamás me rendiré La vida pasa Y todo cambia El sol sigue Brillando y no falla Me levanté Para brillar Para brillar Como nunca Llena de fe Aunque la vida se nubla Me levanté Para brillar Como nunca Llena de fe Aunque la vida se nubla Si de lo malo Tú ves lo bueno Podrás cumplir Tu gran anhelo Ven y danza conmigo Me levanté Me levanté Para seguir mi rumbo Y confiar en que mis sueños lograré Me levanté Porque la vida es dura Pero no oscura Si tu angustia dejas caer Todo está en tu interior Todo está en tu interior Todo está en tu interior Viste amarillo Y el perdón Alguien te falló La vida pasa Y todo cambia Y Dios es el Que nunca te falla Y todo está en tu interior Alguien te falla Si te fallas Te fallas Te fallas